todo con la Laura yo no quiero ir a un placer porque quiero ir a una de américa quiero tal y luego cuando me la liga pues ya Laura Pedro, Laura Oriana ya lo veremos que onda amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video pues aquí tenemos a todos los miembros de la caverna hablando de Laura Bozzo y de como se ha estado confrontando con los demás habitantes como sabemos ya ha tenido roces con Oriana, con Pedro y pues esto obviamente ya se hizo llegar hasta la cueva y ellos dicen que no van a cuestionar a nadie que no van a darle el favor a nadie hasta convivir con ellos porque como sabemos solamente están en la cueva y ellos van ocasionalmente a la casa por 5 o 10 minutos y obviamente esto no, para ellos no influye en conocer más a un personaje de la casa o no hasta que ellos salgan, convivan con esa persona y ahora si por sus propios méritos se den cuenta que no les cae bien a alguien pues entonces opinarán pero hasta el momento ellos le dejan el beneficio de la duda a Laura, a Oriana, a Pedro, a todo mundo porque simplemente no han convivido con ellos pero bueno déjame saber que opinas de esto en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos y y y y y y y y y